¡Oh! ¡Sale, salero! Son dos jugadores de dilatada trayectoria y que creemos que cumple con las condiciones para lo que necesita el equipo y lo que nos ha pedido también nuestro entrenador. A mi izquierda está Justo Villar. Es un arquero por ustedes muy conocido, me imagino. Él tiene una trayectoria brillante en el fútbol. Ha participado, de hecho, en tres mundiales. Participó en el mundial de Japón, ¿no es cierto? El Japón en el mundial de Sudáfrica y en el mundial de Alemania del 2006, 2010 y el 2002. A mi derecha les presento a Fabián Benítez, también es un jugador paraguayo que inició su carrera en Olimpia y llegó a Chile ya hace varios años atrás, así que lo consideramos un poco chileno. Chileno porque ya tiene también los años como para poder ser chileno. Sobre tierra que embarraba un recuerdo, comprendimos el señal, la única verdad convirtiendo lo que nos pegaste en... Bueno, muy contento, la verdad muy contento, agradecido por el interés del club, del presidente, de la comisión. Llegamos a un acuerdo que yo creo que se iba a dar de todas maneras porque el interés tanto del club como mío pasaba por estar acá, así que el haber también intermediado un poco el interés que puso Gustavo Benítez, yo creo que hizo bastante, así que... Ahora a trabajar, a ponerme a disposición del cuerpo técnico, hoy ya comenzamos a trabajar, hicimos algunas cosas, así que ya estamos a disposición del cuerpo técnico para los trabajos que se vienen de pretemporada. Muy contento de llegar a una gran institución, agradecerle al presidente, al cuerpo técnico que han depositado toda confianza en mi persona, así que a trabajar, a estar a disposición del profe y se viene un desafío muy importante, así que tenemos que afrontarlo de la mejor manera. Yo creo que el club Colo Colo es un club grande, es uno de los más grandes de Sudamérica y los jugadores que están ahí dentro son, dentro de cada uno de su posición y de su persona, son líderes, por eso están en un club tan grande. Así que a partir de ahí, todos somos un poco líderes en cada una de nuestras posiciones y lo único que a mí me queda es ponerme a disposición, trabajar el sacrificio que puedo dar en pos del equipo, estando, aportando bien desde afuera, desde dentro, donde sea, porque es la responsabilidad que tenemos todos y los más grandes, sin duda, que tenemos una responsabilidad un poco más grande. Así que espero estar bien al 100% en todo y que la experiencia y el rodaje que yo tenga a nivel internacional o nacional, lo que sea, yo la pueda utilizar acá en el club también de buena manera. La operación fue hace casi un año y medio ya, ya he jugado como dos campeonatos ya y la lesión ya no está, a lo mejor por la cancha sintética y todo eso que jugábamos en la cancha de Auda, a lo mejor sentí alguna molestia, pero la lesión ya está completamente cerrada, no tengo ningún dolor y eso no me va a impedir para que pueda rendir para el equipo. ¿Qué me entrega? Me entrega la satisfacción de vestir la casaca de un club grande, de venir a un fútbol competitivo, un fútbol que tiene a su selección en los últimos mundiales, de poder demostrar de que a pesar de quizá no haber sobresalido en los últimos tiempos de que estoy bien y me he propuesto esa meta de volver a estar ahí arriba y sin duda que el club es lo mejor que me puede pasar para hacerlo. Es un desafío muy grande, lo sé, sé que tengo al lado y enfrente el entrenador y compañeros al lado de que vamos a intentar hacer lo mejor por el club y si sale todo bien va a ser un orgullo poder levantar una copa. Así que tendremos esa satisfacción y ese orgullo con el sacrificio y el trabajo que le vamos a meter todos.